Música Hoy día le voy a enseñar a preparar al Dr. Douglas un delicioso majadito batido. Música Bueno Dr. vamos a empezar ¿no? Aquí tenemos los ingredientes para hacer un delicioso majadito. Súper, me encanta el majadito, pero el majadito ese aguachentingo ¿no? No el seco ¿no? Claro, el majadito batido. Batido, porque el seco... Ese es tostado. No el seco digamos. Empecemos por el pollo, porque el pollo tiene que cocer. Ah, muy bien. ¿Qué hacemos con esto entonces? Hay que sacarle el curito. Y quédate. Cuidado el dedo. Música Ahora, paso siguiente, vamos a picar la cebolla. Bueno, por un tema de que eso es crudo y aquí hemos utilizado material crudo, al poner esto podemos contaminarlo, vamos a limpiar nuestra maderita ya con agua caliente. Bueno, ya hemos hecho limpieza de nuestro espacio, puesto que habíamos utilizado la carne cruda, entonces ahora la cebolla ¿no? Sí, pero un ratito. Echamos ya el pollito y ya está hirviendo. Pero vamos a condimentar, para que hueza con saborcito. Ya. Vamos a medir con cucharillas, ahí para ver ¿no? A los homogéneos ya. Movima. Ah, Movima, perdón. Perdón. Entonces vamos a empezar aquí, una cucharillita, para que vaya cociendo, para empezar. Muy bien. Después, orégano. Esto igual lo mismo, una cucharilladita no muy bien de orégano. Y pimienta a medir. Como hay pimienta picante, menos de media. Y vamos a ponerle el colorante. Cibarita, si hay. En este caso vamos a usar cibarita. Ya. Aquí sí le vamos a echar una cucharillada. Eso es lo que le da el color al arroz. Sí. Si hace falta más, le aumentamos. Pero vamos a empezar así. ¿Cómo era el pimentón? ¿Igual por la mitad? Sí, igual por la mitad. Más o menos me ha salido. Ya. Ya. Suficiente con eso. Ahí vamos a dorar la cebolla, todos juntos. Ya. Tiene que dorar. Bien doradito. Y cuando esté dorado, lo vaciamos a la hora. Ah, mira. Sí quiero hacerlo yo. Pero tengo miedo a voltearme el dedo. Ya está en su punto la cebollita. Doradingo como debe de ser. ¿Ahora ya se puede vaciar esto? Dingo para vaciar. Muy bien. Siéntelo ahí. Y vaciamos todo. Soplando. Bien. Bueno doctor, ya está listo el pollo. Pasamos más. Ya lo sacamos, ¿no? Sí. La verdad, ya está listo el pollo. Para desmenuzar. Bien el vidito. Lo que se hace generalmente. Es pues esperar que enfríe el pollo. Y de ahí ya va frío. Empezar a desmenuzar, ¿no? Pero. Este aquí. Vamos a hacerlo acá un poquito más rápido. Ya estamos con la mesa. Ya. Ya. Vamos acá. Ahora sí vamos a echar el arrozito. Ya está hirviendo nuestra agüita. Bien concentrado. Todo esto, ¿verdad? Todo. Todo. Y batimos. Y batimos. Siempre hay que batir el majadito. Ha pasado con 10 puntos esta clase. Sí, está. Uy. Me cayó. Vamos a ver qué tal le va. ¿Qué? Mira, con la otra. A ver si es. No se reventó. No se reventó. No hay majadito sin huevo. Perdón. Ganando el huevito. No es más. Ya. Este va a ser bueno ya. ¿Te ves? Eso. Oye, le falta. Ya salió. Espera, te salió bien. Me bendito. Bueno. ¿Ya estuvo nuestro majadito? Ya estuvo. Perfecto. Huevo. Plátano. Plátano frito. Y el majadito. El majadito. Gracias, Tere. Aprendí a hacer majadito. Cosas sencillas. Sencillas. Ya sea sencillo. Tiene sus cositas, sus momentos, pero bien. Tiene sus tiempos. Ajá. Sí, pero no es complicado. No tiene tantas cosas. Es cebollita, pimentoncito. Los condimentos a rompollo. Ajá. Es majadito. Majadito. Su buenito. Uy. Muy bien. ¿Y esta? ¿Y esta? ¿Lista el almuerzo o la cena? A ver, a ver. Agarrémoslo y mostrémoslo. Muy bien. Muy bien. ¿Majadito o batido? Majadito, batido. Súper sencillo. Y fácil de hacer. Gracias, Tere. Muy bien, doctor. Ha pasado la prueba. 100 puntos. 100 puntos. 100 puntos. 15 minutos. No. Muy bien. Sabien. Chau.